en master chef celebrity para el capítulo del viernes tiene un reto de salvación vengo que paola le diera el delantal negro a catering y se supone que deben hacer la mejor empanada así que hacen tres empanadas tres ajíes distintos algo bien colombiano la cosa es que dependen de sus compañeros solo uno para ir a tomar ingredientes a la despensa y ocurre que algunos se les olvidan varias cosas además que hay un momento en que cada pareja deja a solo un cocinero y la otra persona reacciona en la sala de espera así que es como por turnos más bien en que se supone que dominica causó una reacción en cadena que dio muchas vueltas y llegó como consecuencia el delantal para catering y me pregunto de si algunos van a estar culpando el inicio de la cadena mientras que por los rostros de quienes podrían ser salvados o eliminados yo creo que eso está para ser eliminada la pareja de catering y de nina dejarme el comentario y nos vemos en el próximo vídeo